¡Suscríbete al canal! Y me hice una casa en el pozo de... aquí Y bueno, vamos a jugar en Survival Las reglas están por aquí, voy a dormir, por cierto Bueno, fuera No sé si llego, si llego a madura Dice... reglas aquí arriba, bienvenido a la casa del pozo Solo romper la grava si no te dicen que rompas otra cosa Cerrar todas las puertas para que se pase Y los retos son encontrar los 12 diamantes No lo leo, espérate un segundo Encuentro todos los minerales menos el carbón Vale Pues venga, vamos hacia adentro Nada más tenemos una escala de objetos, como veis Vamos a ir hacia aquí Es una casa... Aquí cama, mesa de encantamiento Mesa de trasteo, horno Aquí... mira, ya hemos encontrado todos los minerales Bueno, los he colocado yo, pero es para darle un poco más de emoción Están todos Hierro, oro, redstone Esmeralda, diamante, que ya tenemos uno Este no vale Y... La pilazo Y todos sus bloques debajo Menos esto, que el resto ven así Esto está así Para que no se pueda entrar Nada más se puede entrar a través de esto Vamos a ver por aquí Una cama Ya hemos dormido Y los señores hermanos De la biblioteca Bueno, esto es una biblioteca Por aquí... ¡Hombre, graba! Pues la graba ¡Hala! Aquí hay algo Una escalera Y aquí otra escalera Bien, vamos a ver qué ha pasado Ah, no podemos salir Pues que... Voy a... Poner aquí las escaleras Que... La habría hecho mal Ya tenemos tres de graba Y voy a ponerme el survival Y aquí hay... Algo Vale, vamos a saltar Y venga, un diamante Vale, ya tenemos uno más Llevamos... Dos de doce Vale Vamos a ver por aquí ¿Qué hay? Por aquí no hay nada Graba Vamos a romper una graba Vamos a romper esto Esto es... Una placa de presión Y nos hemos quedado encerrados Voy a... Clico aquí Vale ¿Eh? Voy a romper esta madera Aunque... No nos... Aconsejan Pero bueno Rompe esto Y dale a la palanca Eh... Ya está Vale Vale Y... Ya está, ¿no? Y ahora aquí hay algo Muy interesante Otra vez nos hemos quedado aquí encerrados Bueno, arriba había más de eso Había más... Más de esto Más graba Y otra palanca Vamos a ver ¿Qué es esto? Ah, sí me gusta Vale Eh... Voy a romper esta palanca De acuerdo Y voy a poner aquí una graba Porque... Si no vamos a estar todo el rato Mal ¿Vale? Por aquí hay un... El jefe La jefa Y luego por aquí dice Dice... Rompe... La... Antorcha... De redstone... Abajo y... Vale Pues la rompemos Vamos a ver si ha pasado algo Por aquí arriba ¡Ey! Aquí hay algo ¡Uh! Nos hemos matado ¡Toma ya! Ya estamos Y bueno, esto... Es... 12 Vale, hemos terminado los requisitos Y bueno, vamos a terminar de ver la casa Aquí... Ahora no podría subir Porque ya hemos terminado todos los requisitos Ya podemos ponernoslo en creativo Lo he hecho yo Este mapa Vamos a ver por aquí que hay Un cofre Con... What the fuck Y esto... Bueno, esto es para plantar Una entrada Que se vería por ahí esto O no, no se vería Un cofre de cosas Y una trampilla Vamos a ver aquí la trampilla La trampilla también es impresionante Porque ahora por arriba y... ¡Oh, Dios! No, no la hemos cargado Cogemos la trampilla de nuevo Que no la hemos cargado Y bueno Esto es... Una plaga de presión Para entrar y salir por aquí Voy a cargar esto, por cierto Para que no nos impida el camino Así podremos ir Para irse más rápido ¿Vale? Esto está así Oculto Esto lo deberíamos de romper Y esto lo vamos a poner Aquí mejor Este lo vamos a romper Y así vamos a poner Un... Una de estas aquí Para que se... Esa que yo quiero Ahí, perfecto Porque ahora Si nos quedamos por aquí Así Esto se quedaría así Bueno, en un cofre Con cositas Como dormir No se puede Y bueno Esto ha sido todo Espero que os haya gustado La casa Hace ya... Tiempo que no subí A casas raras No hay lugares raros Y mirad como se queda La... Entrada A ver Si nos deja Está hecha con redstone Mirad esto como se quedaría Parece que no Pero... Si rompemos esto Los pistones están así Bueno, y si le damos A las palancas Se quitarían Y cuando le demos A las palancas Esto se pondría así No se vería, ¿vale? Bueno, esto ha sido todo Espero que os haya gustado Yo quiero decir Un secretito Que es que voy a hacer Un unboxing De casas raras Células raros Para todos aquellos Amantes de Esta serie Ya que algunas Han tenido más exitos Que otras Que las voy a destorzar Y bueno chicos Esto ha sido todo Espero que os haya gustado Como siempre Las de tus favoritos Y cualquier duda En los comentarios Su apoyo Y hasta el próximo chicos Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!